Yo tengo un ordenador 13 con el Windows XP Y la semana que viene, esperemos que no sea como la última vez que vinieron Pero la última vez era la última vez ¿Por qué? La última vez que dijeron que a Benemolense no vinieron A ponerme la DSL Y los de supercambles me han dicho que esta semana viene Subtitulado por Jnk ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!